Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Les comento que ando despertando en Saraguro. Vinimos porque tenemos una pequeña invitación el día de hoy, así que estamos en estas lindas, hermosas y bellas tierras de Saraguro. Un poquito frío, bueno, bastante frío, pero aquí estamos. El día de hoy les tengo una sorpresa. Quizá no ha hecho expectativa de esto mucho, porque tal cual, como ustedes lo escuchan, quería que esto fuera una completa sorpresa para ustedes. Es un proyecto en el que hemos estado trabajando ya meses y que se ha trabajado con mucho cariño, con mucho amor, con mucha dedicación. Han sido semanas enteras de grabaciones, han sido largas noches creativas junto con mi equipo. El Iguaminga se encuentra trabajando con el productor musical Carlos Blure, el mismo que produce los videos musicales de John Valverde. Y que al final dieron sus resultados, dieron sus frutos. Y pues, en la siguiente historia les cuento un poco más. El nuevo canal de Eli. Les presento a mi nuevo canal, aquí está. Lanzas un nuevo canal de música. El Iguaminga Music. Ustedes ya por el nombre sabrán un poquito de qué es lo que se trata. Estoy muy emocionada, muy nerviosa también. Espero que ustedes acepten y tomen este proyecto con todo el amor del mundo. Como les dije, se trabajó varios meses ya en que esto pueda salir a la luz. Pues bueno, aquí está al fin. El día de hoy, a las 7 de la noche, hay una sorpresa para ustedes con este canal. Así que, súper pendientes. Nos vemos por allá a las 7 de la noche. Gracias por todo el apoyo que ustedes me han dado. Y creo que ciertas cosas que en algún momento yo debí contar, mediante la música, lo voy a poder hacer. Así que, con ustedes este mi nuevo canal. Y esperen la sorpresa hoy a las 7 de la noche. Gracias por ver el video.